... Sigue avanzando, esta es la segunda entrega que se hace de este año, a casi 5 meses de haber comenzado las actividades aquí en el NAC, el Núcleo de Acceso a Conocimiento. Se realizaron la entrega de aproximadamente 85 certificados, en los que contaron, los que terminaron lo que se llama operador básico de PC, que son dos meses de clase para aquellos que no tienen ningún tipo de información sobre la computadora, ya se comienza desde cómo encenderla hasta tener una noción de cómo funciona y poder llevar adelante luego otro tipo de aprendizaje. Contamos con alumnos de todas las edades en este básico, y también se entregaron los primeros certificados de lo que corresponde a un nivel medio avanzado, o sea, aquellos que han aprendido a usar la PC y ya comienzan a ver algunos programas del paquete Office, o abren su primera cuenta de Internet, de mail, trabajan con Internet, o sea, digamos, un paso más para que en la tercera etapa de los que están haciendo la capacitación aquí en el NAC, puedan ya incluirse en los distintos programas de Progresar Conectados, que son cursos para progresar en el hogar, en la empresa, en la pyme, progresar profesionalmente, programas que están armados, pero, digamos, estos cursos se dictan online y con una capacitación presencial. Entonces, por eso es importante para todos aquellos que quieran seguir capacitándose en materia de informática, que pasen por estos dos niveles, por lo menos, aprender a usar la máquina, conocerla, estar un poco más interiorizado en lo que es navegar Internet, Office y demás, para después pasar a que elijan el curso que quieran seguir, digamos. Y también se terminó con los cuatro meses que duró el curso para hipoacústicos, que, bueno... Es inédito en la ciudad, ¿no es así? Yo creo que es inédito en la provincia y uno de los pocos en el país, ¿no? O sea, realmente fue muy emotivo entregarle a los cinco chicos... Cinco chicos. Cinco chicos que... chicos y no tan chicos, había una persona grande, que son hipoacúsicos, o sea, sordos, mudos, pero en general, digamos, con un nivel de hipoacusia muy importante, entregarles esta herramienta, ¿no? El certificado que significa que, yo les decía, además de saber comunicarse por lengua de señas, de la cual nosotros, la mayoría, somos ignorantes, además, se capacitaron en la utilización de la herramienta, o sea, la alfabetización digital, digamos, de estos chicos. Gracias a la profesora, gracias a Daniel, a Alejandra, siempre están muy atentos a cualquier inquietud, cualquier alternativa, y, bueno, los padres, los familiares estaban muy contentos, ¿no? Y, además, es muy lindo, un poco lo que decía Daniel, ver gente, cómo se va enlazando e integrando la gente, ¿no? Gente desde los más chiquitos hasta la gente más grande, que accede a estas nuevas herramientas. Y, bueno, que todo esto sea gratuito, que en el NAC haya presencia de alrededor de mil personas por mes, para que viene desde jugar hasta ver películas, participar de jornadas de discusión, y capacitarse, bueno, para nosotros es muy importante, la capacitación sigue, siguen los cursos, digamos, los que terminaron el nivel básico seguirán en el nivel avanzado, los avanzados completarán la tercera etapa, y, además, va a haber un curso del uso de herramientas digitales, taller de manejo de imágenes a través de dispositivos digitales, que lo va a dar Fernanda Quirós, una acreditada fotógrafa de la ciudad, que, además, está dando un curso en las escuelas municipales, y un taller de arte, tecnología y juego, que va a dar Gabriela Fernández, también profesora de las escuelas. ¿Todavía están abiertas las inscripciones para estos cursos? Todavía está abierta, no quedan muchos lugares, pero, bueno, puede ser que esté abierta. Y una cosa para agregar, cuando se entregan los certificados de nivel básico, intermedio, el certificado, más allá de la capacitación que han hecho, o sea, los conocimientos que adquirieron, es un certificado a animarse. O sea, aquellas personas que vinieron y no sabían cómo era una computadora, cómo se encendía, ni siquiera, más allá del nivel de conocimiento que tengan, que puede ser dispar a la hora de terminar el curso, pero el animarse al saber usarla y luego al aprendizaje propio, digamos, ese es el mejor certificado que tiene el NAC, digamos. ¡Gracias!